Sean todos bienvenidos, les habla Juan Fernando Peláez y a nombre de nuestro equipo de investigaciones les presentamos un radar técnico elaborado en el dólar para el día 9 de agosto del año 2018. Estas son algunas referencias técnicas importantes, al igual que las señales otorgadas por los diferentes indicadores técnicos para su marco de tiempo diario y su marco de tiempo semanal. Comenzamos este radar técnico en el dólar demarcando sus principales niveles de soporte técnico, su primer nivel estaría ubicado en los 2.890 pesos, este nivel que vemos en esta zona, su siguiente nivel técnico estaría ubicado en los 2.870 pesos y su nivel de soporte número 3 estaría cercano a los 2.850, esta congestión que ella ha respetado en varias ocasiones. En cuanto a sus resistencias técnicas, la primera estaría ubicada en los 2.915 pesos, este nivel que no ha podido superar en las últimas jornadas, su siguiente nivel de resistencia estaría ubicada en los 2.960, la parte superior de esta congestión que vemos en esta zona y estaría correlacionado con su marco de tiempo semanal. En caso de ruptura de los 2.960, la siguiente zona técnica estaría ubicada en los 2.980, esta congestión que vemos en este nivel que corresponde a finales del año 2017. Al analizar su marco de tiempo semanal, detectamos que hay una correlación con su resistencia ubicada en los 2.960, que es un importante nivel técnico. En este marco de tiempo, la zona de soporte más importante estaría ubicada en los 2.850, ya completa cuatro semanas en poder de la demanda, e indicadores como el estocástico se encuentran en niveles de sobrecompra. Al analizar su marco de tiempo mensual, detectamos que el dólar está siguiendo un canal decreciente. La parte superior de este canal decreciente en el marco de tiempo mensual está ajustada a su promedio móvil de 40 meses, el cual se encuentra cercano a los 2.960 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Al verificar su marco de tiempo semanal, detectamos la línea que trazamos en su marco de tiempo mensual, esta línea decreciente que vemos en esta zona, y para que el dólar retome un desplazamiento alcista, tanto en su marco de tiempo mensual como en su marco de tiempo semanal, debería superar niveles cercanos a los 2.960. Recuerde que sus comentarios